Música Capítulo 17 del Evangelio de San Juan Encontramos como Jesús se ofrece como sacerdote, víctima y altar Así como Jesús ofreció la vida, usted y yo también ofrezcamos la vida Notemos también que Jesús en ningún momento de su pasión dolorosa renegó, ni maldijo Así también nosotros, cuando atravesemos por problemas, por desiertos, por dificultades No reneguemos de la vida, no maldigamos, todo lo contrario Unamos nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo y ofrezcamosle a Dios nuestra vida Que la Virgen María nos enseñe a encomendarle a Dios y a ofrecerle a Dios absolutamente todo Que el Señor nos ayude Le bendigo a usted y a su familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Música